Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar, yo soy Anubis Y yo soy Marcial, bienvenidos al capítulo número 5 de las noticias semanales Bueno pues sin enrollarnos más, vamos a empezar con este capítulo de noticias Empiezan hablándonos de la nueva zona de Horizon y es que el equipo se quiere centrar en crear este lugar Y que sea visualmente diferente a todo lo que tengamos hasta ahora Un lugar que sea único con una sensación de amplitud grande y que se diferenciase enormemente de otras zonas de aterrizaje Puede ser fácilmente lo mejor que vayan a hacer hasta la fecha en cuanto a zonas Lo más evidente y único es que es una ciudad flotante en la que Crusader crea todas sus naves y es el centro neurálgico de la empresa Este es un lugar donde la gente podría vivir, comprar, etc. Algo que han aprendido en el resto de las zonas de aterrizaje, todo eso lo han aprendido aquí Y eso es que esta ciudad tiene que tener lugares diferentes y muy visitables Si la comparamos con otras localizaciones, lo que el equipo pretende es que sea mucho más fácil moverte a través de ella Con unas señales claras que te indiquen por dónde debes y no debes ir Que sean más sencillas de leer o más intuitivas Además, tengamos en cuenta que el equipo dispone de una gran cantidad de assets Que tienen la capacidad de darle mucha vida a esta nueva zona de aterrizaje La plataforma central, o lo que nosotros conoceremos como Cloud View Center Sería como la zona central de Horizon Y tendrá una sensación espectacular, casi parecida a un parque de atracciones También desde ahí podríamos acceder a una zona de relax Desde la cual tendríamos acceso a una serie de árboles Que en general lo que quieren es darle la zona de aterrizaje a diferentes jardines flotantes en este gigante de gas Están también jugando con la idea de que el viento pueda mover estas flores de cerezo Para que interactúen con la zona y conseguir una sensación única y relajante con estos pétalos al viento También se podrá ver como parte de una de las atracciones principales La enorme estatua de una de las ballenas espaciales que técnicamente van a poblar Crusader También han querido darle una sensación de movimiento y fluidez a esta estatua Incluso añadiendo una especie de ola justo detrás de ella Green Shaker es la marca de las zonas de habitaciones que tendrá Horizon Es un lugar que tendrá hoteles y habitaciones para nosotros Y aparte de tener una entrada enorme Tendrá también un gigante ventanal para el que se podrá disfrutar todas las zonas de las compras Las habitaciones en sí mismas son muy parecidas a lo que hemos estado viendo hasta ahora No obstante, van a tener la esencia de esta zona nueva de aterrizaje Por ejemplo, tendremos vistas al exterior así como materiales más orgánicos Como por ejemplo la madera y otras plantas Y bueno, en definitiva va a tener un toque ligeramente más hogareño que tecnológico Como hemos estado viendo en otras zonas En cuanto a la zona de compras, nos comentan que va a tener una sensación única Diferente a todas las demás áreas Aunque sus principales atracciones van a ser el Barth Voyager Que podremos encontrar en la última planta y tendría unas vistas impresionantes Aparte de todo esto, lo están construyendo con la idea de que sea ampliable Así que se podría añadir fácilmente otras partes a la ciudad en un futuro Como por ejemplo podría ser una sala de muestras Donde se verían todas las naves de Crusader O por ejemplo un hospital de la zona Por fin comenzaría el ciclo de vida, muerte, curación, etc. Sumado a todo esto, habrá una serie de túneles de mantenimiento Con la idea de que en ellos se hagan futuras misiones Como por ejemplo colarte en zonas que no deberías O reparar Esto les da a ellos una ventana para bastantes diseños En definitiva, quieren que sea una zona que merezca la pena visitar Y que tengas esa sensación de ser efectivamente como un turista Que disfruta y aprende de todo lo que puede de esta gran ciudad Como bien sabéis, Stanton 4 o Crusader Es el planeta más ambicioso que quieren construir hasta ahora En principio esto, bueno pues todo llegaría para junio aproximadamente Iremos teniendo nuevas noticias según vayan avanzando en el proyecto Y ahora entramos en la segunda parte de este Inside Star Citizen Donde hablaremos de las marcas que van a dejar el universo en nuestras naves La idea principal es que nuestras naves cuenten una historia Nuestra historia, nuestra vida por el universo Y que bueno, este deja una huella en las naves Si volas por un campo de asteroides o aterrizas en un planeta Pues bueno, pues deberías ser capaz de ver que ha estado así Y decir, bueno pues yo he hecho eso Actualmente están trabajando en la primera versión Y hay muchísimas cosas que quieren experimentar o explorar Han empezado por desglosarnos un poco lo que sería el envejecimiento de la nave Y ya no solo por cuestión de tiempo sino también por cuestión de suciedad Lo que esto significa es que bueno La suciedad se podría acumular de una manera evidente Como por ejemplo pues la nieve se acumula en nuestras armaduras en Microtech Bueno pues la suciedad igual Esto pasaría con las naves Pero también en un futuro si aterrizas en una especie de pantano Bueno pues tu tren de aterrizaje debería de llenarse de barro Esto que estamos viendo ahora mismo sería lo que podríamos llamar mugre No es algo que sea un proceso de añadir a la nave Sino que se realiza poco a poco Digamos que poco a poco iría cambiando este aspecto de nave reluciente Recién sacada del concesionario E iría degradándose con el tiempo Esto se podría corregir en el momento en que reparasen tu nave Y habría otro tipo de envejecimiento que sería más de tipo sustractivo Es decir que en lugar de echarte mierda te quita cosas Hablamos por ejemplo de la pintura Pues de la misma manera que cuando dejas un coche aparcado en la calle Durante muchos años pues la pintura pues se envejece y se va perdiendo Por regla general esta primera iteración va a ser exclusivamente visual Y se concentrará en decirle al motor del juego qué zonas de la nave son las que están expuestas Y cuáles son las zonas que deberían de ir cambiando las texturas Tiene también que prestar especial atención a que esta mecánica va a convivir con otras Como por ejemplo el daño en la nave Y tiene que quedar todo perfectamente equilibrado y consistente como es lógico Y por último además de todo esto se va a tener en cuenta también la calidad de los materiales Que se usará por cada uno de los fabricantes de naves Por ejemplo podemos esperar que la marca Origin sea más resistente que la marca Drake Por ejemplo Esta primera iteración se va a realizar con un número limitado de naves para ver cómo funciona Si funciona correctamente bueno pues ya se implementaría dentro de la pipeline De todas las naves en general Y con esto chicos hemos terminado toda la información de este Inside Star Citizen Que ha sido la verdad bastante cortito Aunque a mí la parte de Horizon me ha gustado bastante Esperamos que os haya gustado Por supuesto no puede faltar nuestras enormes gracias a nuestros miembros de Patreon Nuestros miembros de Youtube Que ya sabéis que nos dais la vidilla con el canal Muchísimas gracias tío Sois unos máquinas Y con esto vamos terminando Se despide el ciudadano Martial Y el ciudadano Anubis Nos vemos en el universo Hasta pronto Chao chicos A ver yo Bueno Free cuéntame ¿Qué quieres que hagamos esta tarde? Pues ahora que lo dices Se me ocurre que podrías solicitarla Y aparcártela justo por detrás Vaya hostia me has dado Me refería A la Merlin Gilipollas Hey Anubis ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí aquí estoy en casa Sí ya lo he visto Sí Ha salido Ha salido la TV Sí ¿Qué hacemos? Porque es que es tarde Lo sacamos sí o sí O sea Sí Vamos que quieres que seamos los primeros Esta vez Aunque sea tarde Te da igual Bueno pues Y cómo lo hacemos No nos va a dar tiempo Tío Porque hay que hacer la coña y todo Bueno Déjamelo a mí Creo que ya sé cómo voy a hacer Este ATV Déjame ya lo hago yo ¿Vale? Venga Anubis No te preocupes Venga descansa Hasta mañana Chao Esta intro es muy larga No me espero Ni saludos ni nada Venga vamos a la TV Pues ahora bienvenidos a Steam Sois de mierda El equipo ha estado trabajando en Horizon La nueva zona de trichaje de Crusader Crusader Mirad que plataforma más bonita El equipo ha puesto flor de cereza Nos enseñan las ballenas Para que veamos todo lo grande que son Interior esto guapo Sí Venga Así hasta los cojones Siguiente tema El equipo está trabajando En que tu nave se llene mierda Cuando la aparcas en la calle Y se deteriore Fíjate Fíjate Oh Qué asco eh Ahora hay que lavarla La gracia que tiene Esta Dayal chapista Bueno y esto ha sido todo Espero que os haya gustado Bla 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 Chao Y la coña es verdad Estos son dos p***as Que van por la calle Y se cae tu madre Fin